¿Qué pasó con Ecuador? ¡Octavo! ¿Y a mí qué me importa Ecuador? ¡Yo soy de Perú! ¡A mí qué me importa Ecuador! ¡A mí qué me importa Ecuador! ¡A mí qué me importa Ecuador! ¡Yo tengo que analizar a mi selección! Y la participación de Solano ¿Usted qué? Decía Solano, Solano, Solano Solano, hermano, fue un desastre Y hoy lo reconoció y lo aplaudo Porque usted fue el único periodista que hoy preguntó Y fue así Ah, bueno, el único que fue también Fue el único que fue Y me gustó porque usted preguntó bien, así Le dijo, y le dijo claro Y le dijo, no, fueron varios colegas Fueron varios colegas Por lo menos unos 15, 15 Estuvieron, estuvieron ahí Es que no todos preguntan, Silvio No, y me gustó su pregunta, así le digo Reconozco su pregunta Porque usted fue claro y punzante Le dijo el fracaso Porque fue un fracaso ¿Qué quiere ver? En los goles del partido A ver, los goles, Silvio Valencia Ya se han perdido Se han perdido Se han perdido Hoy la producción la ha perdido Pero... Ah, en breve, en breve En breve, en breve Ahora Hay un detalle, Silvio Valencia Ya entendí Me dice hoy día Usted le preguntó a Solano Y todo lo demás Yo le digo porque lo he escuchado Lo he escuchado Por fin sacó Y ya sacó su foto Del estado de su celular También de Solano Lo cambió Lo cambió Ya no es Solano Lover Ya no es Solano Lover Ya no ya Michael Los periodistas Estamos para elogiar El trabajo Cuando se hacen las cosas bien Pero cuando se trabaja mal Tenemos que... Nosotros no somos hinchas El hincha puede decir lo que quiera El hincha puede subirse al coche Al bus Está bien, está bien Nosotros no ¿El hincha no lo ha criticado a Solano? Claro ¿Cómo que no lo ha criticado? No, no, no ¿Cómo que no lo ha criticado? No lo ha criticado ¿Cómo que no lo ha criticado?